Muy buenos días, vamos con esta apuesta que te va a jugar en las horas de la mañana donde es tenis tenis, donde aquí me fui con el local esperemos que gane, poquito, así juego yo con calma no me desespero cuando yo pierdo, como se dice en ayer perdí y que hago, subir con calma, no me desespero, porque si juego con las emociones perdería todo otra vez, tengo que subir con calma, gracias para aquellas personas que nos siguen